Toda una joyita de la ciencia ficción, Critters, y aquí traigo algunos datos que posiblemente no sabías. Primera curiosidad, a pesar de que la película es recordada como muy violenta, en realidad solamente dos personas, una vaca y varias gallinas murieron a lo largo de la película. Curiosidad número 2, la película tuvo dos finales alternativos, uno donde se ven los huevos en el pajar de la casa y otro donde se ve a la familia reconstruyendo su hogar. Curiosidad número 3, hay una escena donde uno de los Critters reconoce y devora a E.T., una broma macabra del director a Steven Spielberg. Última curiosidad, la película tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares y recaudó en su paso por las salas más de 15 millones de dólares, teniendo un primer fin de semana en la sala de cine Arrollador, recaudando casi un millón y medio de dólares. Si te gustó el video y quieres que hable de alguna otra película solamente ponlo en los comentarios.